En Autocity pensamos a nivel nacional el 3,6% del total del mercado, es decir, cada 100 autos que se comercializan en el país, 3,6 de esos autos los vende Autocity. Si bien el grupo tiene participación o incidencia en mercados en San Luis, nuestro foco fundamental está puesto en el mercado cordobés, en la provincia de Córdoba. Representamos cerca del 20% del total de vehículos vendidos. Te diría que Fiat ha ganado un protagonismo muy importante de la mano de Kronos, que es un vehículo nacional que el año pasado ya se había constituido como el vehículo de mayor patentamiento. Y otro comentario de Fiat, este año tuvimos el lanzamiento del Pulse, un vehículo sobre la plataforma de largo, un hatchback SUV, digamos que es un segmento que el público argentino lo busca mucho. Renault tuvo algunos problemas de aprovisionamiento durante el año. En el último trimestre pudo, con la apertura del segundo turno en la fábrica Santa Isabel, mejorar los volúmenes para mejorar la capacidad de aprovisionamiento. Peugeot con el 208, una estrategia muy similar a la de Kronos, en este caso con un producto hatchback, con un rediseño muy importante, una imagen muy renovada. Es imposible hablar de Nissan sin hablar de Frontier. Este año también lanzó la nueva Frontier. En el 2021 terminamos nosotros con 11.300, 11.400 patentamientos. Este año la proyección nos da superar un poquito eso, por muy poco, son 12.000 autos patentados durante el año. Iniciamos la obra de la concesionaria Volkswagen dentro del predio de Autocity Córdoba. De esa manera estaríamos complementando bajo un mismo techo seis marcas y más del 65% de cobertura del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!